Están paralizadas, ¿y sabe quién la hacía? El Estado Nacional. El Estado Nacional decidió que las viviendas de Nibarretas queden ahí paralizadas. El polideportivo se sigue haciendo. ¿Quién lo hace? La provincia. Entonces, ese polideportivo sigue su camino. Tal vez un poco más lento que como venía antes, pero muy pronto va a estar a disposición de toda la comunidad ese magnífico lugar. Lo mismo que hacías mención al matadero. Pero también hay que hablar de otras obras que se fueron logrando en el tiempo. Recuerdo en el 2013, 2014, cuando estaba muy complicado el tema del agua, cuando vinieron unas plantas desalinizadoras, nos aprendíamos esa palabra, a ver si podían a través del agua subterránea generar ese vital líquido. Bueno, la obra de aprovechamiento del agua que tiene la provincia a través de todo el bañado de la estrella y los canales que redistribuyen a la provincia, más la ampliación del espacio de reserva hacen que, bueno, seguramente en algún momento puede llegar a estar escaseando el agua, pero recordarán los más memoriosos que no hace más de 10 años era realmente un suplicio el tema del agua. Bueno, también hay obras en eso. Bien, estamos en condiciones de presentar a este joven cantor que es portador de uno de los apellidos también característicos del lugar, pero él es más bien laborioso con lo que tenga que ver con el cancionero de la patria y seguramente de aquellos que vinieron de lejanas tierras le han legado el sueño de la misma manera en que llegaran los abuelos como para empezar a sembrar y todo lo que tenga que ver lo que alguna vez fue nuestra fiesta del algodón. Pero, lógicamente, con la llegada del gobernador, del doctor Infrana del gobierno de la provincia de Formosa, comenzamos a hablar de diversidad productiva. ¿Qué tiene que ver? Se cambió la matriz productiva de la provincia y eso también nos permite la diversificación de los mismos y la producción de alimento, que es asegurarles a todas las generaciones la posibilidad de que no escasee el alimento, que es uno de los productos que tiene que ver. La alimentación requiere de la producción como la nuestra. La diversidad productiva nos permite asegurar el pan nuestro de cada día en la mesa de los formoseños. Señoras y señores, para que no falte más, para que no falte nada, porque el cancionero requiere de voces y de músicos populares como el joven Cepelud y su acordeón. Ah, estaba pensando en Cepelud. No lo tenía. Bueno, a ver la hinchada. Corregimos. Adolfito Leguizamón y su acordeón. Buenas noches, Barreto. Buenas noches. Mejos estarás, nada más, y no aguanto más sin ti. Tu dulce voz, ay, mi amor, que me calme este dolor. Fuimos felices tú y yo, parece a la eternidad. Hoy de mis ojos te animas caer, porque cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas locor, porque me vuelvo locor. Y en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón, te sigo aquí esperando, mi amor. Fuimos felices tú y yo, parece a la eternidad. Que de mis ojos te animas caer, porque cerca de ti no estoy. Quiero que vuelvas locor, porque me vuelvo locor. En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando, mi amor. Con una ilusión en el corazón, te sigo aquí esperando, mi amor. ¡Alegría, alegría, 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 yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay que aprenderse, hay que aprenderse. ¡Vamos, Juanjo! ¡Hay que buscar parejas, yeah! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en las cuadreras Oh, 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 bateado compañero mío Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue esa pueblera ¡Eso! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Sí, señor ¡Sampalladito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aún me va a gustar los amparejitos! ¡Venga, juguela! ¡Aún me va a gustar los amparejitos! ¡Venga, juguela! ¡Sí, señor! ¡Venga, juguela! ¡Y le seguimos cantando al amor llena! ¡Venga, juguela! Y porque necesito una compañera Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que en un brazo nunca sepa mentir Que conoce un dolor Que valore el amor Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me acepte querer Sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde estoy yo la quiero encontrar ¡Papá! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Papá! ¡Papá! Necesito una compañera, que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde salgo la quiero encontrar ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Todo dice! ¡Jum, jum! Sigue, sigue, sigue la fiesta Sigue la parra y sigue la fiesta ¡Jum, jum, jum, jum! No se cae con la vaga y sigue la fiesta ¡Jum, jum, jum! ¡Jum! Y así está sonando Adolescente Luis Ángel ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Jum, jum, jum! ¡Jum, jum! ¡Jum! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra besita! ¡Otra besita! ¡Samba! 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 ¡Hompa! 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 Buenas noches, Ibarreta. ¿Cómo están? ¿Están con frío? Queremos agradecer al señor Intendente, a toda la gente, a los organizadores, el sonido, espectacular. Ahí a todos los amigos que vinieron a bailar, les seguimos cantando el amor. Y nos estamos yendo con este tema para todos esos corazones frágiles. Ahí, amor. Como dice Fabri. Perdón, es que no sé la razón, y metí el corazón en donde no debía. No vi la señal que iba en contravía, fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpas, que la culpa es mía, ni el sapucaí, porque no tengo un corazón así. Así como el que me tocó a mí, así como el que me tocó a mí es frágil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que me tocó a mí, así como el que me tocó a mí, así como el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil, quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, quisiera ser como tú, y olvidar de nuestros momentos. Pero no soy como tú, que aquí sí me estoy muriendo. Y el sapucaí, viva, 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 viva. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, y olvidar de nuestros momentos. Quisiera ser como tú, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo. Sigue la fiesta, sigue la parra, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¡Bumba, bumba, bumba y no sé qué le va a bailar! Así de esta forma nos estamos despidiendo y se gana otra vueltita y jumpa, 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 jumpa ¡Muchas gracias! Adolfito Leguizamón Ahora sí, Adolfito Leguizamón Estaban atentos y hasta estaban indignados porque me había equivocado Claro, yo sé que en algún lugar el subconsciente tenía uno de esos apellidos que tienen que ver con esta tierra y con el canto también entonces se me ocurrió parafrasear que lo que vinieron de lejanas tierras a esta Ibarreta y que forman parte de ese rostro, de ese perfil que tiene esta localidad que cumple 103 años que ha cumplido así